Voy a cantar un corrido de un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto o que siga en el presidio Amador García Landeros por los valientes temidos Le mataron a su padre en una forma cobarde Amador siguió adelante buscando a los criminales Para cobrarles la deuda a estos falsos federales Los contrarios han querido apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos con Amador no han podido Todo aquel que se le acerca siempre los deja tendidos Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Nunca carga pistoleos Porque no quieren testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Vuela, vuela, palomita Con destino al espinar Cuéntales a los garcía Que Amador es muy cabal Que en mis peras nadie muere Si no está el día final Mi hogar es muy cabal Pero no warto Meл y ven